y creen en la salvación porque por gracia y la invitación de la escritura y en la vida y en el juicio que viene de todo eso pero hay que enseñar que yo tengo que tener un sistema por ejemplo y una de las cosas que enseña la doctrina del trato que si una persona por ejemplo una persona nunca bautizada en la religión católica esa persona muere, no hay manera de rescatarla, esa persona va al infierno, aunque a la última hora diga que hay un gran debate sobre eso porque ellos creen que una cosa es amén, opera operato, etc. entonces hay un dogma católico que es nullus salus ex eclesia, nadie puede ser salvo fuera de la iglesia, fuera del sistema sacramental de la iglesia católica nadie puede ser salvo y eso es dogma, entonces hay un problema, si son salvos más verdistas que no sé, ahora si me está hablando más verdistas específicos que creen en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador que le ha entregado su deseo que no confíe en sus obras para la salvación, yo le digo si es salvo, porque eso es lo que el Señor nos dice que es necesario para la salvación ahora si el otro habla en lengua, si el otro hace esto, yo creo que son ya detalles que el Señor va a aclarar todas esas cosas por ejemplo hay hermanos que creen en el dispensacionalismo ¿serán salvos esos hermanos? no sé, yo pido que sí entienden, pero por ejemplo en esos ciertos puntos hay que tener un poco de, porque a veces nos volvemos con el espíritu religioso y es donde yo quiero llegar, entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, de decir quien va o quien no va al Señor eso no es trabajo nuestro, eso es trabajo los santos contesta la pregunta o suscita más preguntas sobre eso el punto es que tenemos que esforzarnos en presentar siempre el evangelio y traer a las personas siempre a la pureza del evangelio tratar de traerlo no a la doctrina de los hombres, sino a la doctrina que está encontramos el apoyo en la escritura esa es la postura vía y siempre la cita donde está la escritura, que apoyo tenemos para eso en la escritura ok, una preguntita perdón es incorrecto es incorrecto decir yo soy santo porque no me corresponde a mi determinar el que no tengo el poder yo estoy en el camino, estoy luchando le estoy pidiendo al Señor, le estoy sirviendo a ver si merezco la salvación pero yo no puedo definirme yo como una persona santa bueno, vamos a empezar, le voy a decir que no merece la salvación, vamos a partir por ahí, porque nadie merece la salvación ni usted, ni yo, nadie se la merece si vamos a hablar de merecimiento, entonces nadie va al cielo precisamente por eso podemos tener la seguridad de que podemos ser salvos y eso es algo que yo puedo saber en esta vida no es que yo pueda, yo voy a tratar lo mejor que pueda y luchar y a veces al final el Señor tiene piedad de mí eso no es lo que vemos en el evangelio el Señor Jesucristo le dice el Señor quiere, dice quiere dice sí, quiere dice el Señor, yo soy tu pueblo dice pero quieres el ladrón en la cruz ese ladrón que vivió toda su vida era un asesino eso no fue que se robó un pan y lo estaban crucificando ese hombre era un asesino probablemente estaba asaltando a las personas en los caminos matándolas, dándole de piedra para robarle la bolsa y vivió toda su vida y estaba pagando justo como un pecador por una vida de espantoso que ninguno de nosotros aquí hemos vivido esa vida y sin embargo el Señor se vuelve a ir y le dice te digo esta tarde que estarás conmigo en mi pareja gracias Señor que si ese hombre tuvo la oportunidad entonces yo creo que también me puede dar el chance a mí y le ha dado la oportunidad a todos los hombres es una cuestión de arrebatarla dice que los valientes se esfuerzan por entrar en el reino y no es por los méritos mismos yo tengo una completa y absoluta seguridad pero precisamente porque no está basada en mí en mis flaquezas, en mi fe, en mi guante en mis dudas, en mis pecados absolutamente que no pero tenemos una palabra una garantía de nuestro Señor Jesucristo que dice que el que cree en el corazón y confiesa con su boca ese será salvo y el Señor no es mentiroso entonces si usted quiere ser salvo usted bien puede ser salvo esta noche con la más absoluta de la seguridad no porque eso lo estoy diciendo yo porque usted tiene aquí este documento que Dios nos dio usted puede presentarse en el juicio final y decirle al Señor tú dijiste el que creyera en el corazón y confesara con la boca que Jesucristo resucitó para salvarlo que tú nos limpias de todos los pecados yo creo eso Señor y el Señor le dice amén ese es el misterio el hombre precisamente por eso vemos que la ranera es la madre de todas esas fornicaciones el hombre ese es el problema que yo tengo con las religiones porque el hombre le agrega a la simpleza del Evangelio le agrega requerimientos y diferencias etc que entorpece la pureza y la simplicidad del Evangelio el Señor dijo que tenemos que hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos no es decir que tenemos que ser teólogos graduados de Oxford con un doctorado en divinidad entonces ahí está la simpleza entonces usted quiere ser salvo bien puede el Señor si el Señor fue hasta la cruz para morir por nosotros usted puede tener alguna duda que Dios quiera salvar a usted no puede porque dice en la escritura de la iglesia San Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida no dice para que todo aquel que vaya los domingos a la iglesia que dé su viejo que no llegue tarde que no sea dispensacionalista no, ¿qué dice? todo aquel todo aquel que en él crea puede ser santo esa es la simpleza de Dios mismo entonces no trate porque usted nunca va a poderlo trate y no le digo esto para para subestimarlo ni para si no le estoy diciendo porque es la realidad de la humanidad en algún momento usted va a caer pues somos pecadores dice una palabra que se dio se le vuelve a la cafetera a uno y dice algo que a lo mejor se arrepentió de haber dicho y en qué momento vamos a poder ser lo suficientemente santos para acercarnos a un Dios que los querubines y los serafines no tienen que cubrir sus alas porque no pueden acercarse a él entonces hermano usted puede tener la completa después podemos hablar más usted puede tener la completa seguridad en este día de que si usted muere va a estar con el Señor Jesús en el paraíso como aquel de la vida amén 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 Señor amén amén eso es lo hermoso del evangelio ahora que está en ese trabajo el Señor puede compartir con unos varios hermanos en Cristo casualmente ellos tienen la no seguridad de la salvación yo le digo el Señor hizo todo lo contrario porque lo que Él quiere es que nosotros tenemos una esperanza viva de que Él va a venir por nosotros porque Él pagó Él pagó y nosotros tenemos que vivir un corazón un corazón quebrado humillado y decir Señor no pagamos nada Tú eres mi Señor y saber la diferencia de qué significa creer porque lamentablemente la religión te lleva a conceptualizar creer o conocer o saber de y eso no es creer creer significa confiar esa es la definición que se usa incluso todo el mundo piensa creer como un ascenso intelectual puramente de si yo creo pero dice la escritura claramente que los demonios creen entiendan pero los demonios no tienen fe ahí es la cosa creer de piscis de fe ahí está la cosa incluso yo le digo que aunque una persona crea fíjense voy para allá los bautistas me cierran la puerta y me botan incluso una persona que no tenga la seguridad de su salvación porque los bautistas somos muy detenidos de la seguridad y yo soy amén sí uno tiene que tener la confianza ¿por qué? porque el Señor no lo declaró claramente ahora incluso un hermano que piense que puede perder su salvación se va a sorprender pero ahí está el punto que no depende de lo que sentimos que Dios no le va a dar un examen teológico a ver si usted entendió perfectamente toda la doctrina ¿entiendes? entonces si él creyó y vivía con ese temor para mí es una señal de que uno es creyente cuando uno pega y el Espíritu se nota y viene enseguida cuando uno se siente indigno porque el Espíritu del Diablo lo hace sentir si yo soy religioso yo soy mírame a ti Señor que yo como aquel yo soy la primera fila yo ayuno dos veces a la semana y el otro está diciendo y de repente y de repente y de nuevo y él si va al cielo por eso le digo esas pequeñeces son para mí pequeñeces que yo puedo pero incluso eso el hecho de que ellos piensen que la salvación se pierde no es un obstáculo para lo malo del Señor no significa que están errados esa es la cosa pero bueno un saco de raro ¿eh? un saco de raro todos tenemos muchos errores no digo en el aspecto de yo no voy yo no voy y al final mientras nosotros tengamos yo caí donde voy la pureza de orden el Señor Jesucristo murió para salvarme el Señor tomó la culpa que yo me merecía en la cruz pagó la deuda y no es que pagó pagó la deuda de tal manera imposible pagar más porque el costo que él pagó ni siquiera el universo completo vale lo que es imposible es como que uno vaya a un restaurante y deje de propina 3 billones de dólares en el restaurante es decir ese restaurante podría estar operando por 3 mil años y no paga la deuda que entonces eso es algo así ok continuamos capítulo 17 capítulo 13 capítulo 17 dice y el ángel me dijo ¿por qué te asombra? que eso mismo que el asombro de Juan viene precisamente porque está viendo ¿qué cosa? está viendo a una imagen de una figura supuestamente cristiana que es del sincretismo religioso de una iglesia que ya va a ser la iglesia de Cristo pero a la misma vez está rendiendo dolor y culto al demonio y eso es algo que nunca había ocurrido la religión es pagana la religión es pagana la religión es culto es demonio porque es lo que hacía pero ahora una religión que llamándose cristiana llamándose la iglesia de Cristo hablando las palabras del evangelio de repente ¿qué hace? se promete semejante adulterio y dice yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae la cual tiene siete cabezas y los diez cuernos ya habíamos visto ¿qué es la bestia? pregunto nuevamente porque quiero que recuerde ¿qué es la bestia? el silencio el imperio romano la bestia fue el último imperio son las piernas de Nabucodonosor el último sistema mundial que iba a existir el sistema bajo el cual todos nosotros nacimos en la forma de los diez dedos que son también los diez cuernos ¿y por qué diez? ¿qué significan los diez dedos? que no no nos dice diez dedos nosotros contamos que el estarto tenía diez dedos pero a lo mejor el estarto tenía nueve o a los once nada más que dice los dedos los pies ¿no? diez reinos diez reinos diez reinos ¿ok? ¿y qué reinos son estos? los de Roma son los reinos que después de la caída de Roma se dividió el imperio y esto se divide en los reinos que conocemos como la Europa y la Europa y claro Eurasia ¿no? bueno la Eurasia no es euroafricase porque también incluye a Egipto a los vándalos no podemos olvidar que los vándalos vinieron todos por la región de lo que es hoy día Algeria ¿dónde es Callao? los vándalos los vándalos yo también no lo hablo los vándalos y esos también son uno de los reinos en los cuales no se olviden que en el año cuatrocientos siete cuatrocientos siete cuando muere Agustín él estaba muriendo en la ciudad de 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 cártago y mientras él estaba muriendo literalmente estaban los vándalos invadiendo a la ciudad ok entonces esos son los diez reinos pero también el diez representa ¿qué cosa? plenitud totalidad plenitud entonces estos diez reinos representan que la totalidad del imperio la totalidad del sistema de cosas de Roma permanece incluso hasta nuestros tiempos yo les comentaba en una de las clases anteriores les estaba diciendo como el sistema las grandes democracias hoy día se adora a los pies al altar de la democracia y no se considera que exista una forma de gobierno más auténtica buena generosa todo eso que la democracia ¿cierto? todos los países critican a los países que no tienen democracia etcétera ¿no? entonces vemos que esos valores llámenos democráticos que en realidad son valores republicanos porque son valores en realidad ¿qué cosa? son valores romanos la república le inventó ese sistema al gobierno le inventó Roma nótese que nosotros tenemos quiénes son los más altos representantes en el gobierno en los estados el senado el senado ¿no? ¿y qué significa SPQR? era el símbolo que se ponían los estandartes de Roma senatus populosque romano el senado del pueblo de Roma imagínate que están viniendo las legiones pero en realidad quien estaba marchando para ir a los países etcétera era el senado de Roma la autoridad más alta ¿quién elegía al emperador? los senadores por un tiempo después fueron las legiones hubo ciertas reglas ¿no? pero en el senado y eso lo le damos a todos los otros países ¿qué sistema de gobierno hay en su país? igual una república ¿en México qué es lo que hay? la república de México ¿cierto? en China ¿qué hay en China? también y en Venezuela porque a veces confundimos los sistemas políticos con los sistemas económicos usted puede tener una república comunista y a veces hay cierto que no vamos a entrar en esos detalles porque eso es un detalle que se llama la filosofía política pero lo que quiero mostrarles es que el sistema de cosas que se heredó y que se propagó por el mundo en Roma ¿qué religión es la religión de su país? católica ay, ay, en México ¿qué religión es? católica no creo no creo porque me parece me da que el rojo mire, yo estuve cuando estuve ahí de visita hace poco vi una de las protecciones que tirando los cohetes y todo eso no voy a mencionar yo escondí el carnet de bautistas el pasaporte no es el que se me vea y me linchen ahí ahí en Argentina hermana ¿qué religión? católicos católicos a ver ahí en la República Dominicana ya dicen que son católicos apostólicos y dominicanos y dominicanos la virgen de Altagracia sí ahí está patrona de de pueblo ahí está y a ver donde más se queda a ver en Guatemala alidio ¿qué religión? mayor de la católica 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 por supuesto entonces vemos que heredamos la religión de Roma así es se heredó la religión de Roma y eso es lo que usted quiere que entienda eso es una ¿cómo se llaman los católicos? decimos católicos católicos apóstolicos ¿y qué cosa? romano y romano y ahí vemos como Roma los colores de Roma entregados por todo el mundo usted va a China hay iglesias católicas y hay monasterios católicos en China en la India y no de ahora estoy hablando de siglos lleno de los católicos hasta los islandios que vaya ahí hay una iglesia luterana porque es un polonia de Dinamarca los de Dinamarca son luteranas pero el punto es que ahí vemos todos los sistemas de gobierno que son herencia el sistema religioso y político que heredó de Roma por eso dice bueno no que dice en el 4 dice teniense Juan Cali quiere la abominación y la abominicia es fornicación ¿dónde dice? espérese en el 2 seguimos hacia atrás con la cual han fornicado los reyes de la tierra esto comenzó cuando los pactos que la iglesia católica hizo con los reyes de la tierra a través de la historia los pactos que hizo con los reyes francos ¿tú sabes que la iglesia católica convirtió a los vikingos? ni siquiera un problema más grande que carlomano nunca pudo solucionar que cosa era los vikingos los ataques de los vikingos y finalmente ¿quién puso un fin a eso? la iglesia católica convirtieron a los vándalos convirtieron a todas aquellas huestes paganas al catolicismo hasta los britones allá en Inglaterra ¿no? ok dice mi señor me dice ¿por qué te asombras? yo te diré misterio de la mujer y la bestia te la trae la cual tiene siete cabezas de los diez cuerdos es decir la mujer está sentada la religión católica está sentada gobernando sobre el imperio romano no podemos olvidar que los últimos trescientos años del imperio occidental fueron católicos y que perduró por mil años más en el imperio bizantino hasta que cayó Constantinople en el año 1453 y dice la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a la perdición y los moradores de la tierra aquellos cuyos nombres están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrará viendo la bestia que era y no es y será esto ya lo vimos cuando vimos que la herida mortal de la bestia se acuerdan cuando vimos eso la herida mortal su última cabeza la séptima cabeza fue cortada y aquí vamos estábamos viendo nuevamente una recapitulación que vemos esta repetición del mismo tema una elaboración del mismo tema que habíamos visto antes cuando vimos que la bestia y una de sus cabezas fue herida de muerte esa fue la séptima cabeza se acuerdan y su herida mortal fue sanada y todo el mundo se maravilló en voz de la bestia y dijo ¿quién como la bestia? y la adoraron y le rindieron ¿qué significa adorar a la bestia? ¿qué significa adorar el sistema de las cosas? el sistema político el imperio ¿qué significa eso? rendirle culto rendirle culto pero en qué forma es ir someterse ser un vasario ¿cuántos de aquí se han hecho ciudadanos americanos? ¿cuántos de aquí ok ya pronto hermano pronto ya pronto ok y a ver hermano usted es ciudadano americano cuando usted se hizo ciudadano americano ¿qué pasó? cuénteme un poco ¿qué pasó? ¿para la ceremonia? ¿te hizo un papeleo? ¿cuénteme un papeleo? ¿qué es un serio? no, no, eso no ¿en la ceremonia? no, si levantar la mano y curar por la bandera ¿curar a qué? a la bandera ¿y qué juró usted? usted renunció alianza a todo poder nación si usted tenía títulos nobiliarios tenía que renunciar a esos títulos nobiliarios y jurar a la constitución y a la bandera americana ¿cierto? eso es lo que significa adorar a los hermanos ¿entienden? no estoy diciendo no, no, no pero eso es lo que significa someterse al sistema de cosas las personas de repente se convirtieron en ciudadanos del imperio ¿ok? ciudadanos del imperio si eran cristianos se convirtieron en ciudadanos del imperio de Europa ok dice y esto aquí quedamos de no es no era es lo mismo que se hacía alusión cuando la cabeza fue herida de muerte y después fue resucitada y son siete reyes ok cinco de ellos se han caído uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo aquí esto es un misterio y aquí me bajaron un poquito es cuando yo les comentaba la semana pasada que aquí un poco yo tengo cierta coincidencia le faltó el nueve ¿eh? ¿qué pasó el nueve? no le pasó el nueve esto es para la mente que tenga sabiduría sí quedamos todos fuera entonces hermano no podemos entonces cierre mi abuelo dice esto es para la mente que tenga sabiduría las siete cabezas son qué cosas siete montes pero fíjese que son las siete cabezas que ya habíamos visto en la bestia la bestia tenía cuántas cabezas y qué representaban las cabezas reinos no totalidad reinos totalidad autoridad no estamos jugando adivinanzas ¿quién da más? años sí literalmente pero ¿qué representa? ¿se acuerdan? depende de la cabeza no el número que eso ¿qué representa? las siete cabezas de la bestia miren miren yo hablo porque salgo aquí con dolor de garganta pero parece que no no me escuchan es la cosa está muy mal ¿qué representa las siete cabezas? la perfección de la bestia la perfección de la bestia es el mejor estudiar la lengua que tiene y este es el mejor signo y este es la luz no no pero la difícil la contesta el hermano sí yo sé pero la fácil me deja retorno bien las siete cabezas de la bestia son las siete etapas del imperio romano eso lo vimos que correspondía a los siete sellos a las siete trompetas ¿se acuerdan? son los siete periodos ¿y por qué siete? porque corresponde a las siete iglesias a los periodos de la iglesia ¿ok? entonces esto está puesto recuerden hay un sincronismo entonces aquí hay los periodos de la bestia la bestia tiene siete cabezas por eso aquí se usa también a las cabezas como alusión a los siete montes y los siete montes ¿por qué siete montes? a ver ¿no son los césares? bueno siete césares hay una los preteristas ¿ok? y yo no soy preterista hermano aquí le voy a mostrar que no soy preterista los preteristas dicen que por ejemplo que cuando dice dice la bestia disculpen cinco de ellos cinco de ellos han caído uno es los preteristas dicen ah ese es Nerón después dice el otro uno ha venido y cuando venga es necesario que dure poco tiempo ese es Galva que duró poco tiempo pero entonces ellos interpretan esto como que ya eso ocurrió en el para el tiempo inmediatamente después de que se escribió el libro yo no lo veo así primeramente por varias razones porque nótese que se está identificando cuando cuando la escritura nos dice siete reyes recuerden que esto es un libro simbólico tenemos que seguir el patrón hermenéutico que establecimos al principio cuando habla de un rey ¿qué significa? si un rey significa un rey entonces ya violamos las reglas de los símbolos el rey representa un rey entonces lo estamos interpretando literalmente que un rey es un rey pero un rey representa ¿qué cosa? una autoridad un rey un rey representa un rey ¿ok? caen o no los fallos la pregunta dice de los montes ¿qué significa los montes? vamos primero con los reyes pastor ¿cómo es preterista? preterista hay varias formas de preterito y pasado preterito y pasado y hay ciertas interpretaciones que dicen que piensan que ya todo lo que está descrito en el libro de Apocalipsis ocurrió pero ocurrió no en el contexto en el que yo estoy enseñando no enseña que comenzó a ocurrir cuando el señor se fue y va a terminar de ocurrir cuando el señor regrese porque lo que yo estoy viendo lo que le estoy enseñando es que el libro de Apocalipsis dice la historia de la iglesia hasta que el señor regrese el preterista dice que ya todo esto ocurrió en el primero y segundo siglo inclusive todo bueno no ellos dicen que el señor depende de que preterista esté hablando también porque hay preteristas por ejemplo progresistas que ellos enseñan y yo no sé esa postura como la pueden tener parece que no tienen televisores algunos cristianos enseñan que la fe cristiana va a ir aceptándose a través del mundo y entonces en el final de todos los tiempos cuando el señor regrese el mundo completo va a ser converso va a ser salvo entonces que decir que va a ser el mundo va a evolucionar por decir así un estado de mejoría y las leyes cada vez van a ser más justas y van a cesar la guerra y todo eso por la influencia del evangelio que va a ser regado por todas las naciones y que cuando el señor regrese va a ser como un cantar cumbayá y todos vamos a recibir el mundo entero lo va a recibir una cosa eso no es lo que yo leo en la escritura es lo que veo en las noticias lo que veo es que va la cosa de mal en peor y va a llegar a un punto tal donde ya va a colmarse la isla del señor y en ese momento cuando el señor determine que venga ya la última persona que sea salva que va a ser salva el señor va a regresar y va a haber un punto una guerra y entonces ahí se va a culminar todo si bueno hasta ahora lo que le estamos hablando ya vemos aquí la parte de la bestia nos está hablando nos está hablando de una parte específica aquí estamos viendo que nos está hablando en un término legal cuando nos usa la palabra de la bestia cuando estaba hablando por ejemplo de los sellos o de las copas los cálices que se derramaron o las trompetas nos está hablando de periodos específicos que fueron ocurriendo a través de la historia eso lo estuvimos viendo cuando vimos en el capítulo 12 o incluso en el capítulo 11 no capítulo 11 el 9 el 8 etc que aquí en el momento que había una progresión aquí cuando se nos presenta esto estamos viendo que obviamente comienza desde el periodo en que ocurrió aquella amalgama aquella cohesión del sistema político religioso romano y la iglesia apóctona cristiana entre paredes no la iglesia católica entonces esto que estamos abriendo aquí es una representación porque esta mujer va a estar sentada sobre el imperio va a estar futuro ya está y va a estar si yo digo va a estar y va a estar si yo le digo si yo le digo los Estados Unidos va a estar en guerra con el país significa que no estuvo en guerra alta no es una naturalmente exclusiva es decir la bestia desde que se sentó por eso desde el momento en que se creó aquella cohesión aquella unión con el imperio romano y la iglesia católica y después que la iglesia bueno desde que comenzó esa unión eso va a perdurar esa mujer va a estar sentada ya está sentada pero va a continuar estando sentada hasta que el Señor Jesucristo ve ¿me entiendes? entonces eso que estamos viendo está mostrando en una figura toda la totalidad no nos está hablando específicamente ¿me entiendes? ahí lo decía el hermano el hermano Javier los dispensacionalistas interpretan estos corríganme si estoy equivocado que estos estos son siete reyes cinco de ellos han caído que representan cinco reinos o los cinco empeños que han avasallado o han perseguido al pueblo de Dios por victoria y estos reinos son que cosas Egipto Egipto no Egipto a ver papas Babilonia ¿qué más? Persa y media media y texas Grecia 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 no falta Grecia no fue Grecia así no para primero bueno debe ser más bien pero bueno Grecia Grecia Roma Grecia y y roja ¿no? 1, 2, 3 vamos a poner los numeritos 1, 2, 3, 4, 5 5 han caído uno es ¿y qué dice? hay otro que tiene que ver con un poquito de tiempo ¿no? y aquí tenemos ¿ve? y después hay otro más 8 8 8 8 esta es la interpretación dispensacionalista yo no estoy en desacuerdo con el sorprendentemente los dispensacionalistas están están haciendo un buen trabajo hermenéutico al interpretar esto están errados y les voy a explicar por qué pero están haciendo un buen trabajo interpretativo ¿por qué? porque están interpretando a los reyes como reyes eso es una interpretación correcta ¿ok? pero lo que están perdiendo es que número son cuatro 5 han caído 1 es ¿por qué? porque ellos tienen que estar pensando y la vida no los está dando aquí ¿cuál es el primer tema que presenta cuando? la mujer sentada sobre qué hermanos si no la pueden contestar a esta pregunta estamos en una situación bastante seria la mujer está sentada sobre qué cosa le dan ahí que está puesto sobre la bestia ¿cuántas cabezas tiene la bestia? 7 7 cabezas eso ya lo hemos visto ese es el punto de referencia entonces vemos algo bien interesante ¿por qué yo estoy de acuerdo con esta interpretación de sensacionalistas aunque estoy de acuerdo con su metodología que por lo menos lo que sí vieron bien es que están interpretando numeróticamente correctamente pero no están acertados en cuanto a esto número 1 a pesar de que es cierto que Egipto fue el primer reino por decir así en avasallar al pueblo de Dios no es correcto decir que Egipto conquistó al pueblo de Dios eso es uno ¿ok? no lo conquistó Israel va a Egipto y en Egipto de hecho tuvo una buena vida estuvieron viviendo hasta que después los egipcios los esclavizan pero la nación de Israel no había ni siquiera un territorio no había una nación en cuanto a habitantes pero no étnica porque había una nación étnica pero no había un reino de Israel no había una posesión entonces no fue lo siguiente fueron israelíes los que invitaron y los trajeron para acá entonces eso es lo mismo segundo porque en el libro de Juan estamos siempre viendo la correspondencia ¿con qué otro libro? con Daniel 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 no nos menciona Egipto la cabeza es Babilonia y este es el primer reino que conquista a los judíos ¿ok? entonces por esa razón a pesar de que están bien en cuanto a su metodología están errados en cuanto al para lo que están llevando ok entonces esto no puede ser ahora otra razón por la que yo digo que no pueden ser esos reinos porque nos está hablando hay una correspondencia ¿con qué? con las cabezas de la bestia y la bestia no es Egipto no es Babilonia la bestia es Roma entonces si me está hablando de los reinos que dice cinco fueron uno es ok estamos hablando de Roma entonces no me puede estar hablando de estos otros reinos que ya han pasado entonces ¿qué sí es? ¿qué sí es? ahí está la pregunta la respuesta está en los capítulos anteriores cuando vemos las cinco cabezas han pasado las cinco etapas del gobierno imperial de Roma con los diferentes formas de gobierno que han tenido república reino república reino dictador esas son formas de gobierno los reinos bajo los cuales vivió la iglesia por esos cinco periodos por esos cinco sellos y el sexto sello estaban viviendo bajo el sexto sello en ese momento ¿entienden lo que estoy hablando? sí o sea formas de gobierno no, no, no es Roma es Roma pero formas de gobierno en diferentes tiempos en diferentes etapas ¿ok? en diferentes etapas ven aquí lo muestro ustedes más me gusta lo que dice yo soy pero no es lo que nos gusta sino lo que dice la escritura porque gracias a Dios nosotros no escribimos la escritura también amén si no imagínense lo que será que entonces déjeme ver eso pues lo que dice mire cuando el sexto sello y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como ustedes les he dicho y la luna se volvió de sangre en el 13 y las estrellas del cielo cayeron y se devalentó en el 14 el cielo se devalentó como un pergamino etc ¿cuándo fue que ocurrió eso? cuando cayó el imperio Romano ok 476 exactamente entonces hasta como un número de exacto ok un género entonces aquí tenemos 1 2 3 4 5 6 bueno ven ahí o no ven si si ven hasta no ven mucho no ven no ven al 5 al 5 así ok esto es la primera cabeza segunda cabeza la persona correspondiente a los sellos ok estaba viviendo en ese momento que es el sexto sello que habíamos visto ok esto es aquí está Nerón ok que es durante el periodo que se escribe el libro de la Apocalipsis uno es se está refiriendo a que al imperio romano pagano y que fue lo que sucede históricamente al imperio romano pagano ya leí la respuesta esa hace un tiempo ¿cuál es cuál es el séptimo reino el séptimo reino que va a durar poco tiempo el Vaticano no el Vaticano va a durar poco tiempo ese día hasta el fin pero dice que ese reino va a durar poco tiempo pero se dividieron este el Pablo con el otro no el imperio romano cristiano cuando Constantino legaliza o despegaliza la religión cristiana después vemos que con el edicto de Milán recuerden lo que yo le dije que los últimos 300 años del imperio romano fueron cristianos se acuerdan que les comenté hubo emperadores que por el último fue que en el año 475 en el año 395 el emperador ¿cómo se llama el emperador? que el buen Teodosio el emperador Teodosio destruyó completamente el panteón de los dioses declaró ilegal la religión pagana dio todo el dinero y todo el tesoro a la a la iglesia cristiana se convirtieron los templos paganos y las basílicas en templos cristianos es decir se le dieron las dos salas a la gran águila a la iglesia ¿ok? pero eso duró solamente ¿por cuánto? ¿por 100 años? no 300 años y después de esos 300 años vemos que ocurre la hiposa cuando termina el imperio romano en el año 475 ¿cierto? en el año 475 la herida mortal de la cabeza la última cabeza recién una herida mortal y es sanada ¿en qué año? en el año ¿qué año? 800 el 25 de diciembre vaya la redundancia eso lo sabemos con exactitud que el 25 de diciembre se restablece el imperio romano y aquí es donde nace el otro imperio que va a la perdición y ese es el imperio sincrético de Roma y la religión católica aquella bestia que sale de la tierra que tiene dos cuernos que habla como draco ¿es que está vigente hoy? que está vigente y estará vigente hasta que el señor Jesucristo venga porque recuerda algo interesante cuando el señor Jesucristo cuando aquella troca le cae a los pies del estatus que Nabucodonosor vio cayó en los dedos nosotros que los dedos son los 10 cuernos ¿ok? este octavo que está viendo aquí es uno de los cuernos que sale de los otros cuernos que había ¿se acuerdan? vamos a ver el pequeño exacto el pequeño dice entienden entienden mis razones para rechazar la interpretación dispensacionalista de Egipto etcétera es decir no podemos llevarla allá porque la bestia la bestia de materia guberna con Egipto ni Babilonia es Roma ¿ok? que ese es el último imperio con el que tiene que lidiar el pueblo de Dios el pueblo de Dios tuvo que lidiar con Babilonia con los medios con los asilios con los griegos y el último imperio la última instanciación o la última institución que crea Satanás es Roma y esa perdura hasta los últimos tiempos ya pasamos las dos piernas ¿no? aquel imperio que estaba dividido en dos el imperio romano y estamos ahora en el tiempo en los diez dedos que son también los diez cuernos y eso perdura hasta el fin cuando el Señor Jesucristo ven así de mal no, que me hizo recordar el cristianismo empieza precisamente en los doscientos años de paz de Roma y de ahí se acabó la paz y empieza la persecución de la iglesia bueno datos curiosos el Señor Jesucristo nace bajo el primer emperador de Roma César Augusto que César Augusto había sido un himno adoptivo de Julio César Julio César había sido dictador él había abolido la república y se declaró a ese mismo dictador por vida pero él no era en sí un emperador esto ocurrió aproximadamente en el año 64 antes de Cristo cuando la guerra gálmica entonces en el primer siglo cuando se instaura el emperador que se declara la famosa paz romana por eso le digo que es una coincidencia histórica que hay esta paz esta paz mundial falsa esta paz mundial diabólica y dentro de esa paz falsa nace el príncipe de paz el que trae la paz verdadera a mi me parece que eso es un dato que no está en la escritura pero es un dato histórico que el Señor nos da la comienza yo creo que la historia está llena de guiños de rojo del Señor entonces hasta aquí estamos bien entendiendo estos datos dice cinco de ellos han caído los cinco tiempos que han pasado uno es que es el tiempo del sexto sello del sexto sello del capítulo ¿dónde estamos? seis ¿ok? váyanme al capítulo seis y entiendan a qué corresponde cada uno de los sellos perdón anotenme en su Biblia comárquenos uno es que corresponde al sexto sello y dice me perdí y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure poco breve tiempo ¿ok? es el imperio cristiano el imperio bajo las mores ¿ok? las instituciones cristianas dura poco tiempo la bestia que era y no es es también el octavo ¿ok? y es de entre los siete y va a la perdición ¿ve la cosa? la bestia que hay no es porque ese es el sacro imperio romano esa es la herida mortal fue sanada entonces era uno de los siete pero la cabeza fue cortada murió el imperio romano por los 275 terminó y ahora sale este imperio que era parte del otro imperio ¿no? por eso dice la bestia que era y no es es también el octavo y es de entre los siete me está diciendo que es de entre del imperio romano la totalidad del imperio romano de la época del imperio romano y va a la perdición ¿ok? y los diez cuernos que han visto son diez reyes que aún no han recibido reyes ¿por qué? porque estos reyes ocurren ¿cuándo es que reciben estos reyes? reyes cuando Roma se ha dividido todo ese tipo de personaje entonces aún no han recibido eso diez cuernos pero ahora ya en nuestro tiempo lo recibieron y permanecen con eso porque recuerden que son diez representa diez ¿no? ¿qué cosa? totalidad y eso va a durar el sistema de cosas de Roma de esa Roma que tiene por eso dice que está mezclado dice en parte fuerte y en parte débil parte hierro y parte barro está mezclado está unido por medio de alianzas humanas esta no es la Roma por ejemplo que metía a los cristianos y los quemaba en logueras esto es una Roma que tiene un barniz de tolerancia de justicia que tiene muchos de los valores de la cristiandad pero es una Roma blasfema es una Roma abominable ¿ok? que está mezclando la pureza y la santidad de Dios con la iniquidad del sistema mundial de las cosas y esos son los 10 dedos o los 10 cuernos que en este entonces todavía era futuro pero que ya en nuestro presente es pasado y son 10 porque 10 representa la totalidad es decir que el imperio romano se preserva en su totalidad y podemos decir sin lugar a duda que estamos viviendo bajo el imperio romano aún hoy si no en nombre si impone el sistema político en la religión del imperio en la cultura las costumbres de ser y si quiero un detalle más allá nos vamos a recordar que yo le mencioné es una de las clases Carlos V el emperador español era el emperador del sacro imperio romano y las burgos en ese entonces tuvieron el gobierno es decir la extensión lo que se llamó la biográfica más grande que existió literalmente ese hombre gobernaba el sol nunca se ponía sobre el imperio español estamos hablando de que todo lo va a centrar Alemania pedazo de Francia Italia todo lo que es la parte de Milán las dos Sicilias que son al sur hasta Cuba España hasta Cuba está el virreinato en Perú en México Manchuria la India la India África el mundo completo hasta las Filipinas ok dice entonces quiero terminar aquí para llegar no me voy a llegar a estar pero bueno bueno mejor sí déjenme ver denme cinco minutos sale vamos yo recuerdo que son diez reyes que aún no han recibido reyes pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia hay una bestia ok y eso vemos que por una hora recibirán autoridad juntamente que dice con la bestia entonces aquí vemos donde la bestia ellos reciben la autoridad juntamente con la bestia donde estos reinos por medio de las alianzas humanas reciben la restauración del imperio romano en el año 800 y también esta bestia que son hijas ok de esta bestia por ejemplo de hecho hasta un día la iglesia católica tiene títulos yo no sé si ustedes saben que la iglesia católica tiene títulos para los diferentes países ok y la Francia se le llama la primera hija de la iglesia miren que cosa interesante que a Francia el país de Francia se le llama como la primera hija de la iglesia ok tiene a España tiene el título de los reyes católicos que era la dignidad más grande que podía conferirse sobre unos reyes al rey de Francia después se le consideró la dignidad de ser el cristianísimo rey de Francia entonces aquí vemos que ese sincretismo esta mezcolanza esta embriaguez del vino de su comunicación por los reyes de la tierra porque comienza a regarse por todo el mundo dice estos tienen un mismo promoción obviamente y eso lo vemos porque la iglesia católica incluso dice pero nosotros no quemamos tanta gente tanto jereza eso fueron las autoridades locales si cierto fueron las autoridades locales pero a instigación de ustedes ¿no? ustedes cuantos eran ¿por qué fueron entonces los españoles en guerra en contra de los protestantes allá en 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 Alemania a instigación de la de la iglesia católica y el papa cuando el papa dijo el papa urbano dijo deus bull aquella famosa declaración en el año 1095 y fueron dice Dios lo quiere y fueron todos los ejércitos de Europa a liberar a la tierra santa entonces me van a decir que el papa no ha tenido poder y después tuvimos cuantos años de la guerra de los cruzados ok esto tiene un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia los reyes le dan su autoridad y su poder aquí al sacro imperio romano se someten como vasallo al sacro romano cuando se establece el simperio dice pelearán contra el cordero y el cordero ¿qué? 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 pero si no me ha dejado ni terminar primero me dejó primero que pelearán contra el cordero y es que me leí y después que te lo hubo un hipo en el mar sí yo no sé sí dice ya ve lo que estaba la vida no se adelante dice pelearán contra el cordero y el cordero lo vencerá porque el señor el señor el señor el señor es federal y los que están con él son llamados elegidos y fieles aquí está hablando de qué cosa lo que va a ocurrir es el fin del mundo ellos pelearán contra el cordero ¿en qué forma? ¿qué han hecho el hijo de la cordero? Roma Roma y todas las naciones sus hijas que están bajo bajo su gobierno todo el mundo todo el mundo a ver no atacan a los cristianos no es atacar a la palabra de Dios no tratan de destruir a través de los siglos de destruir la palabra de Dios de matar a los cristianos que evangelizan de matar a los cristianos que tratan de predicar un evangelio puro puro de las hechicerías de Roma entonces ¿qué dice? pelearán contra el cordero no podemos olvidar que en Francia murieron un millón de personas estamos hablando en la edad media cuando la población mundial creo que eran 300 millones de personas y murió un millón de personas perseguidas amados del rey de Francia el duque de Alba se daba cantos en el pecho diciendo que solamente él había mandado a exterminar 45 mil de los albigenses entonces vemos como Roma usó el poder militar de los reyes para combatir la herejía como lo llamaban ellos entonces ellos hicieron guerras contra el cordero mira Wycliffe por ejemplo los dolardos allá en Inglaterra que fueron perseguidos en el siglo 13 y 14 los albigenses los albenses y estos eran personas que es decir porque al leer las escrituras dieron los errores del romano y al tratar de ellos exponerlos o defenderlos fueron perseguidos y comunidades completas de cristianos fueron exterminadas entonces y hasta nuestros tiempos eso continúa dice porque entonces el señor me dice el cordero lo vencerá porque él es el señor del señor rey de reyes que está con él cuántos señores de señores usted conoce hermana y cordero el rey de reyes uno el señor dice me dijo también las aguas que has visto donde la ramena se sienta son pueblos muchedumbres naciones y lenguas es decir nos está interpretando el texto y los diez cuernos que viste en la bestia estos aborrecerán a la ramera y la desearán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego porque Dios ha puesto en sus corazones en ejecutar lo que él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios y la mujer que ha visto en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra esa es que pota Roma y eso ocurrió notese algo interesante los reyes dicen aquí que cosa dice que en los diez cuernos que viste de la iglesia se den a la ramena y la dejarán desolada y desnuda hubo desde comenzando el tiempo de la reforma protestante vemos que hay un versículo no me acuerdo exactamente que dice que se perderá su poder pero no de un sopro sino que poco a poco iba a perder su poder los reinos alemanes empezaron a rebelarse en contra de Roma durante la reforma protestante y vemos que Alemania por ejemplo los principados de Alemania de Bohemia lo que son los reinos escandinavos etcétera fueron despojándose del yugo de Roma y Roma fue perdiendo la autoridad hasta que ya en los últimos tiempos en el siglo XIX donde ocurrió el encarcelamiento de Roma ¿no? que de hecho antes de eso en la edad media hubo un lo que llamaron la 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 cautividad babilónica la llamaron ellos que fue el papado de Alignón donde Roma los papas se movieron a la ciudad de Alignón en Francia pero después de eso vemos como poco a poco en Europa los diez cuerpos es decir los mismos reinos que formaban el imperio de los cuales quedó el imperio romano van haciendo guerra contra Roma eso lo vemos a través de la reforma protestante y finalmente en Italia cuando el victorio Emanuel rey de Italia que unifica a Italia que es lo que ocurre le quitan al papa los poderes temporales que le había dado el papá de Carlomano Pipino el prego se acuerdan del exarcado de Rabia se acuerdan de eso ese poder que se llamaban los estados papales eso existió hasta si no me equivoco corriendo si estoy equivocado pero creo que existió hasta el año 1875 aproximadamente pregúntenle a Google cuando finalmente se unifica Italia y el papa fue básicamente encerrado en la ciudad del Vaticano y hubo un conflicto que eso finalmente se resuelve con el tratado de la trama en el año 1927 donde se firma con el rey eh eh victorio Emanuel Mussolini y el papa en aquel entonces donde se declaró a la ciudad del Vaticano como un estado soberano pero ahí vemos con la historia por eso el señor dice que puso en su corazón y poco a poco fueron carcomiendo la autoridad de la iglesia católica los poderes temporales hasta que en el siglo XIX los estados papales dejaron de existir y Roma perdió eh eh su todo su dominio es decir no había más tierra sobre la cual gobernar hasta el año 1927 cuando recibe la soberanía como estado eh Vaticano se pone más por la ciudad pero ahí estamos viendo como incluso estas profecías ya estamos ya cuando terminamos el capítulo 17 ya llegamos hasta nuestro tiempo ok y ahí preguntas hasta aquí para terminar preguntas no de todo menos de usted hermano ok vamos entonces a terminar con una palabra de su padre celestial gracias por este día gracias por tu palabra damos señor sabiduría porque si adquiere sabiduría dice tu palabra para entender estas cosas pero sabemos que tu espíritu nos lleva señor a toda verdad guárdanos a nuestra gracias por ver el video ¡Gracias!